El presidente de la Federación Económica de Tucumán aseguró que es esencial el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Así lo expuso en la apertura de la Expo FED Pymes 2019. Donde cada una de las ramas va a tener un espacio en cada uno de los patios para mostrar el potencial productivo que tiene Tucumán y para poner en visibilidad lo que nosotros manifestamos permanentemente que es FED, con más de 50 cámaras, que agrupamos a más de 20.000 pymes y damos trabajo en forma directa o indirecta a 200.000 tucumanos. Pero había que mostrar dicho potencial y acá lo tenemos presente y van a poder todos los que visiten la FED que la entrada es totalmente libre y podrán durante estos tres días visitarla. Aparte, la nota de color es que se hace el primer foro de migrantes donde, como no tenemos espacio, se van a instalar al frente y todas las conferencias, todos se van a realizar en el anfiteatro donde también vamos a tener conferencias con las distintas temáticas de cada una de las ramas. Presidente, ¿cómo está el sector en estos momentos? El sector usted conoce perfectamente. Estamos viviendo un momento difícil, con muy baja rentabilidad en algunos sectores y nada en otra. Tenemos que recuperar la competitividad. Bueno, pero era fundamental mostrar qué somos y para entrar a participar activamente en todo lo que sea necesario para buscar consensos, buscar políticas de Estado y seguir lo que han hecho siempre nuestras empresas pymes, dar trabajo a los tucumanos, buscar el bien común de los tucumanos. Gracias.